Mediante los controles realizados por el personal de la Guardia de Prevención hacia las personas privadas de la libertad, logra identificar a una persona que pretendía ingresar en una bandeja de icopor alimentos infectados con marihuana e igualmente cocaína. Esos alimentos, al momento de ser registrados por el personal de prevención, se evidencia que en las carnes iban estas sustancias de estupefacientes, logrando así dejar a disposición de la autoridad competente para que defina su situación jurídica este ciudadano. Realizamos un llamado de atención a todas las personas y familiares de los privados de la libertad para que eviten y se restrinjan el ingreso de sustancias de estupefacientes. No se dejen engañar porque serán capturados. Los controles son contundentes.